Yo creo que viajo poco, muy poco. ¿Y tú, Rylan, viajas mucho? Viajo lo más que puedo. El problema es que en estos momentos mi jefe no me concede muchas vacaciones, ¿sabes? Así que tampoco. ¿Qué remedio? Ya veo. Pero entiendo lo que quieres decir. Pero Marta, yo creo que tú sí viajas, ¿eh? Al menos una vez al año, tú visitas Madrid. Es decir, que el viaje de Barcelona a Madrid lo conoces muy bien. Sí, en eso tienes toda la razón. Es un viaje de negocios más que un viaje de placer. Pero sí, viajo a Madrid cada año. Hoy en día, puedes escoger tantas maneras de hacer ese viaje. Viajar en avión es lo más rápido y cómodo, ¿no? ¿No te desplazas en avión? Yo creo que hoy en día lo mejor es ir en el AVE. ¿El AVE? ¿Te refieres al tren de alta velocidad española? Según me dijeron, los trenes del AVE tienen la red ferroviaria de alta velocidad más larga del mundo, con velocidades que superan los 300 kilómetros por hora. ¿Seguro? Yo cojo el AVE porque si comparamos el tiempo que destinamos a coger el avión o el AVE, poca diferencia encontramos. ¿Cuánto tiempo dura el viaje de Barcelona a Madrid en AVE? Dura menos de tres horas. En avión, una vez despegas y aterrizas, el viaje dura poco más de una hora. Pero claro, tenemos los controles en el aeropuerto, así que creo que de lunes a martes el tiempo que tardamos no varía. Entiendo. No tienes que esperar tanto tiempo como en el aeropuerto. Además, puedes mirar por la ventana cuando te cansas de leer y observar el paisaje. Imagínate. Disfrutas de kilómetros y kilómetros de maravillosos paisajes españoles. Es decir que cuando tú viajas de Barcelona a Madrid, además de viajar rápido y cómodamente, puedes disfrutar de unas vistas fantásticas del paisaje castellano. Así lo describe el escritor Félix Grande, Premio Nacional de las Letras en 2004, en su viaje por la mancha en el AVE, en el que redescubre el paisaje castellano. Y dice, el futuro se pasea por la mancha. Por supuesto. El paisaje de la mancha no se parece al que leemos en los libros de los escritores de principios del siglo XX, como por ejemplo Miguel de Unamuno. Unamuno escribe, La tristeza reposada de ese mar petrificado lleno de cielo. Y otro escritor, Antonio Machado, que nos describe, Este seco llano de sol y lejanía donde el ojo alcanza su pleno mediodía. Y que me dices de Cervantes, el autor del Quijote. No digas más. Miras en cualquier sitio y las descripciones del paisaje castellano son kilómetros y kilómetros de cielo, tierra llana y seca y poco más. Y ahora tenemos esas vías de tren de alta velocidad. Y esta red de trenes conecta muchas ciudades importantes, ¿eh? Claro. Lo coges en la frontera con Francia, llegas a Barcelona, pasas por Madrid, mientras te diriges a Sevilla, por ejemplo. Y siempre sale y llega en punto. Y disfrutas de un fantástico viaje. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Antonio Machado, lo adoro.